¿Qué hago, Chinasqui? Bienvenido a Costa Rica, Venegas. Gracias. Como ves, tenemos gente esperándote, como pediste. Vamos a toda madre. Y le vamos a entrar a todo. Pero ahorita la prioridad es encontrar al cabrón del Nelson, el hijo de la ch... ese venezolano que conoció en mi casa de la costa. Bueno, pues secuestró a la mujer y a los hijos del rojo. Me dijeron que se vino a esconder por estas tierras. Pues, qué pena, pero yo no lo tengo. No, nadie te está acusando de nada, Chinasqui. Yo lo que quiero es que me ayudes a remover todo. Ya el Tostado y el Sanabria están por acá y el Pelusa no tarda en llegar. Así es que échame una mano. Vamos a cubrir todos los aeropuertos. ¿Estamos? Ya está. Mire, este es mi esposo y mis hijos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.